P2 Oriente, al realizar monitoreo preventivo, ubicó en tiempo real un vehículo de la marca Nissan Zuruk color blanco, placas de circulación, los cuales arriban a las calles de Cuauhtémoc y Cuarta Cerrada de Cuauhtémoc, Colonia Santa Cruz-Mellewalco, observando cuando unos sujetos manipulaban una bolsa que contenían vegetal verde, con características propias de la marihuana, motivo por el cual se coordinó con elementos en campo, quienes se aproximaron al lugar, logrando la detención de dos sujetos de 34 y 36 años. Al realizarles una inspección de seguridad, se les encontró entre sus pertenencias 40 bolsas que contenían vegetal verde, con características propias de la marihuana, 350 pesos en efectivo, una pistola marca Colt, calibre 38 milímetros. Los detenidos y objetos asegurados fueron trasladados a la Fiscalía de Investigación contra el delito de narcomenudeo, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de posesión de droga marihuana. Hallazgos. El sujeto de 36 años de edad registra tres ingresos a centros penitenciarios de la Ciudad de México en los años 2003, 2005 y 2006, por los delitos de robo, robo agravado y robo calificado, respectivamente. Del vehículo Nissan Zuru, con este número de placas, se realizó el análisis correspondiente, encontrando que registra reporte de robo del día 6 de noviembre del 2009 con estatus de recuperado. Al efectuar el cruce de imágenes y placas del mismo, este resulta coincidente con el utilizado por un grupo delictivo dedicado al robo a repartidor, el cual opera en la zona oriente de la Ciudad de México, relacionado con al menos un evento. 27 de marzo de 2018. Sector Quetzal. Vía 911. Se tomó conocimiento de una tentativa de robo de una camioneta Nissan Estaquitas color blanco, la cual transportaba huevo. En su análisis de video, C2 Oriente logró captar el paso de la camioneta afectada, seguida de un vehículo Nissan Zuru color blanco con estas placas. Se continúa con el análisis de información a fin de identificar y detener a los demás integrantes que aún continúan en libertad.